Para darle cumplimiento a lo que establece la ley, voy a pedirle primero al señor Comisario General de Policía Nacional Civil, Telemas Popérez García, cura fidelidad y respeto a la Constitución Política de la República de Guatemala y promete cumplir con las leyes y reglamentos en el desempeño del puesto para el cual ha sido nombrado, habiendo respondido afirmativamente, le doy posesión del puesto, estando seguro que mediante el cumplimiento de sus obligaciones sabrá honrar a la paz. Para mí es muy importante también decir que tanto en el caso del Comisario Telemaco Jerez García y del Comisario Jorge Ernesto Aldana Galvez, ambos no solo tienen la Licenciatura en Ciencias Policiales de la Universidad de Occidente, que ahora queda formalmente establecida, sino ambos tienen cerrado su pensum de estudio de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos.